Teniendo como invitado a Argentina, del 17 de abril al 2 de mayo llega la 31ª versión de la Feria Internacional del Libro y una vez más la personería de Bogotá hace parte de ella para dar a conocer sus servicios a los bogotanos. Con la atención de los funcionarios de la Línea 143 a los visitantes, los ciudadanos pueden acercarse al Pabellón Internacional e Independientes número 17 y encontrar el Stand 1819 en donde se transmite información sobre los distintos servicios que ofrece el ente de control. A veces no tenemos la capacidad, el medio y venimos acá y nos enteramos de cosas que no sabemos, simplemente mirando, preguntando. Bueno, yo ya viví la situación en carne propia se puede decir, entonces si a veces no leemos, no preguntamos, para eso está el internet, en la personería, ir, preguntar, mire, por favor, asesóreme, nunca se pierde el tiempo con investigar y preguntar. La personería brinda a los ciudadanos servicios totalmente gratuitos como la solicitud de requerimientos ciudadanos, acciones de tutela, antecedentes disciplinarios, conciliaciones en temas de convivencia, seguridad y espacio público, quejas contra entidades distritales, problemas con el sistema de salud, entre otros. Los invitamos a visitar el stand y a participar en este espacio en el que una vez más la personería de Bogotá estará al servicio de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!